...grupera local, 45 años estaría cumpliendo el día de ayer Valentín Elizalde, de muchas razas lo sigue recordando todavía, ¿no, Colombo Chávez? Tenía mucho carisma, loco, ¿no? ¡Qué feo cantaba el ballet! ¡Feo cantaba, pero! Su papá decía, ¡qué feo canto, pero cómo vendo discos! Decía su papá, Lalo El Gallo, ¿no? También que en paz descanse. ¡Mamacita querida! Nomás está saliendo en el radio porque Facebook nos... Ah, ok. ¿Qué, qué? ¿Te gustaba cómo cantaba Valentín Elizalde, Edgar Elizalde? Muy saladona. No, pero pues sí, sí le gustaba su música. Es que el carisma que tenía este amigo era inigualable, era buenísimo, la verdad se ha dicho de paso, pero pues lamentablemente en una presentación, como usted ya bien lo sabe, fue asesinado al salir de la misma y el cantante sonorense fue asesinado a los 27 años de edad en plena cúspide precisamente de su carrera. Ayer, primero de febrero del año 2024, Valentín Elizalde estaría cumpliendo 45 años de edad, por lo que su familia, amigos y admiradores, como cada año, lo recuerdan a través de redes sociales con mensaje en su memoria. En redes circulan varios mensajes recordando al intérprete de Vete Ya, La Más Deseada, Volveré a Amar, y bueno, otras canciones más, como también la de Mi Último Adiós, entre muchos otros éxitos, entre ellos la de su hermano Francisco El Gallo Elizalde, y Joel Elizalde, así como su hija Valentina. Este, bájale tantito ya a mí, Alejandro no va a decir que nos lo detecten y nos ponga una pela ahí. El caso es que no podemos dejar de pasar esta fecha tan importante para nosotros y para nuestro Vale, su cumpleaños, te seguimos recordando, hermano, con cariño, tanto gusto y como siempre, si estuvieras en vivo, gracias por venir a visitarme en sueños y darme un abrazo que tanta falta me hace, nos hace falta mi Vale, escribió El Gallo en su cuenta de Instagram. ¿Qué canción era la que te gustaba el Vale Elizalde, mi estimada Colombo Chávez? ¿La de Vete Ya, no? Pues es la más común. Si no encuentras motivo. Yo creo que fue la que pegaba o la que andaba más de moda en mis tiempos. ¿Sabes cuál me gustó mucho también que la cantaron los, un grupo alemán también? La de Cómo Me Duele. Ah, Cómo Me Duele. Cómo Me Duele. Le interpretaron muy bien los locos, muy, muy bien. Fue así como que más música, pero le salió muy bien. Por allá anduvo también el Vale Elizalde con su música, amigos del auditorio, pero le insisto, ahorita fuera un fenómeno, ¿no? Ni qué Karim León, ni qué el otro chamaco. ¿Cómo se llama el otro, el tatuado? ¿Cómo se llama el tatuado? Peso Pluma, Natanael Cano. No, el otro morro, el de Caborca. Ah, Cristian Nodal. Cristian Nodal, no, 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 no. Y antes no había redes sociales, cuidado, donde hubiera habido redes sociales en aquel entonces, porque este amigo tenía algo que estos amigos no lo tienen, pues, o sea, así con, de manera general, tenía un tremendo carisma, y donde le decían que cantara, cantara, y si le pedían una canción pop, la cantara aunque le saliera mal, pero el tipo complacía, pues, era, era otro rollo, ¿no? No, cuidado, cuidado con las redes sociales si hubieran existido en aquel entonces y el baile de Izalde hubiera pegado todavía muchísimo. Me decía, sí, con puro casetito y con discos. Ya que se usaba ahí el CD, ¿no, Colombo Chávez? Sí, ya, hay una vecina que lloró cuando falleció Valentín Elizalde. ¿Cómo? Y tapizó su casa de, de pósters de Valentín Elizalde. Neta, Colombo Chávez. Tan así, fíjese. Y como dice usted, y eso que no había redes sociales. ¿Quién sabe si? El oriundo de, ¿cómo se llama? ¿Dónde vive? Jitonhueca. Jitonhueca, ahí, del Meritito de Chocoba, ¿no? Y mucha gente lo conoció porque, pues, era, andaba entre la bola, pues, así como, eh, estudiaba en la Unison, licenciado en Derecho, y empezó, su éxito empezó, no cobijado, nada, disquera, ni nada, empezó en las cantinas, cantaba allá con René Magallanes en Guatabampo y se presentaba, ¿no? Sí, obviamente llegaba con el cartel de, 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 vengo, soy hijo de Lalo El Gallo, y Lalo El Gallo, pues, ya era, era conocido ahí en la región y lo oían cantar y, es, no más este amigo, qué feo, canta, pero, pero, pues, sí, de mucha carisma, y luego bailaba el loco y todo, no, ha sido un buen show ahí el, el vale lizal de que.